El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco pone en práctica valores como vocación de servicio, profesionalismo y disciplina en sus equipos de trabajo. Gracias a estas acciones, hicieron entrega del reconocimiento al desempeño con integridad y ética pública 2023 a 24 servidoras y servidores públicos que son destacados en el desempeño de sus funciones. La ceremonia fue realizada en el Auditorio Fray Antonio Alcalde y la secretaria del Sistema de Asistencia Social, Fabiola Loya, destacó que este reconocimiento legitima el trabajo realizado por quienes colaboran en el DIF estatal. Estas actitudes hacen que el DIF tenga esa sensibilidad y ese compromiso que se necesita. La actual administración estatal dará continuidad a las acciones que desarrolla el sistema DIF Jalisco, por lo que invitó a quienes fueron galardonados a guiar con su ejemplo a sus equipos de trabajo. Los elegidos para recibir el reconocimiento fueron votados por vía plataforma web por el personal de trabajo restante. La convocatoria se basó en elegir a la o el compañero de su área de trabajo, cuyo desempeño destacará en cada uno de los rubros de la convocatoria. Daniela Gutiérrez, Jalisco TV Noticias.